La Palabra del Señor El Próximo Domingo al Domingo de Ramos Por lo tanto iniciaremos nuestra Semana Santa Es el cambio que nos pide el Señor en este domingo a través del profeta Isaías Capítulo 43 del 16 al 21 Apagaré la sed de mi pueblo Así dice el Señor que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas Que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes Caían para no levantarse Se apagaron como mecha que se extingue No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, no lo notan Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces Porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal Para pagar la sed de mi pueblo, de mi elegido Y así continúa esta hermosa lectura que nos presenta el profeta Isaías Los primeros queridos hermanos Cambiar, mejorar, tener otro chip Otra forma de pensar y otra forma de actuar Para eso es el tiempo de cuaresma Cinco semanas significa haber escuchado la palabra de Dios Y desde ahí entonces tomar la decisión Como siempre, verdad, nosotros decimos y resaltamos También me hace recordar de esa hermosa música del Padre Ceciño Cuando dice, la decisión es tuya Es decir, seguir a Jesús, seguir al Señor Hacer un camino de cambio, un camino de conversión Está en nuestras manos, queridos hermanos Y aquí justamente el profeta nos está diciendo, Isaías Yo renovaré, haré algo nuevo Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén